Domingo 24 del Tiempo Ordinario Semana 4 del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es sólo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad, tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste. Y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu Padre eterno. Y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre, para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno, y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo, y que venzas con él a las tinieblas. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te insalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecida al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor. Bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Criaturas todas del Señor. Bendecid al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, Si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Del libro del profeta Oseas. Lleva a los labios la trompeta, porque un águila se cierne sobre el templo del Señor. Han roto mi alianza, revelándose contra mi ley. Me gritan, te conocemos, Dios de Israel. Pero Israel corrompió el bien, el enemigo lo perseguirá. Se nombraron un rey sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin pedirme consejo. Con su plata y su oro se hacían ídolos para su perdición. Tu toro, Samaría, es abominable. Contra él arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podréis ser limpios, hijos de Israel? Un escultor lo hizo y no es Dios. Se romperá en pedazos el toro de Samaría. Siembran viento y cosechan tempestades. No brotan tallos, las espigas no tienen harina. Y si la diesen, la comerían extraños. Se han comido a Israel. Israel es para los pueblos una herramienta inútil. Marcharon a Asiria como un asno salvaje que busca su provecho. Efraín ofrece dones de amor. Pues aunque los den a las gentes, yo se los quitaré. Les oprimen las cargas del rey soberano. Efraín multiplicó sus altares para pecar. Para pecar le sirvieron sus altares. Cuando les escribí a mi doctrina, la consideraban extraña. Que sacrifiquen sus víctimas y se coman la carne. Que al Señor no le agradan. Recordará sus iniquidades y castigará sus pecados. Tendrán que volver a Egipto. Israel ha olvidado a su hacedor y construyó palacios. Judá multiplicó sus plazas fuertes. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades y devoraré sus palacios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios. Israel ha olvidado a su hacedor y construyó palacios. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios. Comienza el sermón de San Agustín, obispo, sobre los pastores. No es la primera vez que me oís hablar de aquella esperanza fundada en Cristo, en la que tenemos nuestra única gloria verdadera y saludable. Pues vosotros formáis parte del rebaño que tiene por pastor a aquel que cuida y apacienta a Israel. Sin embargo, como no faltan pastores a quienes les gusta el nombre de pastor, pero no cumplen en cambio con las obligaciones del pastor, no estará mal que recordemos lo que dice el Señor por boca del profeta sobre estos tales. Escuchadlo con atención. Atendamos todos con temor. El Señor me dirigió la palabra en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel diciéndoles, Acabamos de escuchar la lectura que se nos ha proclamado y por ello debo decir algo para comentarla. Dios me ayudará para que diga cosas verdaderas si yo, por mi parte, no pretendo exponer mis propias ideas. Porque si os propusiera mis ideas, también yo sería de aquellos pastores que, en lugar de apacientar las ovejas, se apacientan a sí mismos. Si, en cambio, hablo no de mis pensamientos, sino exponiendo la palabra del Señor, es el Señor quien nos apacienta por mediación mía. Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Es como si dijera, los pastores no deben apacentarse a sí mismos, sino a las ovejas. Esta es la primera causa por la que el profeta reprende a tales pastores, porque se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. ¿Y quiénes son, pues, aquellos pastores que se apacientan a sí mismos? Sin duda alguna, son aquellos de los que el apóstol afirma. Todos buscan sus intereses personales, no los de Cristo Jesús. El Señor, no según mis merecimientos, sino según su infinita misericordia, ha querido que yo ocupara este lugar y me dedicara al ministerio pastoral. Por ello, debo tener presente dos cosas, distinguiéndolas bien, a saber, que por una parte soy cristiano y por otra soy obispo. El ser cristiano se me ha dado como don propio. El ser obispo, en cambio, lo he recibido para vuestro bien. Consiguientemente, por mi condición de cristiano, debo pensar en mi salvación. En cambio, por mi condición de obispo, debo ocuparme de la vuestra. En la iglesia hay muchos que, siendo cristianos pero sin ser prelados, llegan a Dios. Ellos andan, sin duda, por un camino tanto más fácil y con un proceder tanto menos peligroso cuanto su carga es más ligera. Yo, en cambio, además de ser cristiano, soy obispo. Por ser cristiano, deberé dar cuenta a Dios de mi propia vida. Por ser obispo, deberé dar cuenta de mi ministerio. Del Evangelio según San Mateo Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Le respondió Jesús, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces, el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, Ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía, Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, Ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo sucedido. Su Señor entonces lo mandó llamar y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No debes perdonar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No debes perdonar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, dice el Señor. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Señor, Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.